hola bienvenidos adictos al plástico hoy tenemos un vídeo inverso hoy no va a ser un unboxing hoy este barquito hermoso de playmobil se va así que lo vendí por una plataforma de ventas online así que ahora lo voy a ir desarmando lo voy a ir embalando todo así ven como preparar un envío para realizar por correo bueno en una primera instancia voy a desenganchar los hilos que unen gran parte del barco de punta a punta así no no hay ningún inconveniente con eso y de esa forma después se va a poder ir desarmando todo que tampoco lo vamos a desarmar minuciosamente vamos a ir sacando partes como para poder ensamblarlo después de una forma fácil o sea no vamos a desarmarlo íntegramente esto podemos dejarlo ahí podemos sacar acá lo que es la antena podemos sacar el carajo este puede salir con el hilo este ahí está entonces ahora podemos sacar una vela un mástil mejor dicho y ahora si sacamos la vela frontal ahí entonces vamos dejando así las partecitas para después embalarlo prolijo de forma cuidada que no que no haya ningún accidente que no se quiebre nada acá vamos a hacer lo mismo vamos a sacar creo que con la vela grande ya queda bien creo que la velita de atrás no hace falta retirarla ahí vamos a sacar el mástil ahí está ya tenemos los mástiles retirados vamos a sacar la punta acá tenemos un accesorio esto lo podríamos retirar no lo dejamos puesto eso lo dejamos puesto y bueno y ahora tenemos que ir usando distintos elementos para ir embalando con cuidado todas las partes por ejemplo esto vamos a ir usando distintas cosas ya tengo preparado para embalar esto lo vamos a poner acá ahí la antenita y esto lo vamos a envolver bien para que no tenga movimiento al momento de viajar que en la caja no tenga mayor movimiento entonces se evitan roturas de ese modo ahora lo que quiero probar es ver si puedo ubicar todo esto todo esto en el interior del barco todo esto todo esto todo esto Ahí, perfecto, 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 ahí vamos hacia atrás, se abre la bodega, entonces vamos a ponerlo para adentro, porque quedaba justo el carajo ahí donde se levantaba la bodega, así que quedó perfecto ahí, el ancla lo ponemos para ahí adentro y ya tenemos gran parte de los accesorios de este barco embalados, así que ahora lo que vamos a hacer también es recubrir el barco, a ver cómo podemos envolverlo, para no hacerlo todo circular, no, vamos a tener que hacerlo ahí, mejor, ahí, ahí, vamos a cubrirlo ahí y con esto acá, hay que tener maquia para hacer los embalajes, ir probando, ir metiendo cinta, papeles y todo lo que uno encuentre para proteger lo más posible el producto que se va a enviar, ahí está, protegida ahí la punta, ahora, le ponemos acá atrás, ahí está, más allá de que este sea, un videito para el canal, siempre viene bien cuando uno vende algo por alguna plataforma online, sacar fotos, filmar todo el embalaje, porque suele haber seguido distintos reclamos fraudulentos, entonces de esta manera uno se hace de pruebas de que uno entregó lo que había pautado entregar. Bueno, yo acá tengo distintos elementos de protección que estuve buscando, tengo la etiqueta, ya impresa para poner luego en el producto, dice Playmobil barco pirata, la venta, la venta es número 200004558149300, así que bueno, ya tengo preparado eso, tengo acá una caja con el tamaño justo, que estuve midiendo de antemano, entonces vamos a hacer así, tengo la caja ahí para proteger la parte inferior de la caja, una goma espuma, voy a sacar un pedacito porque es demasiado ancha y me interesa proteger la parte inferior del barco, como para que apoye, después lo vamos rellenando en los costados, después lo otro que quiero proteger es la punta, entonces ahí ya estaría ubicado, voy a sacar otro pedacito para ponerle acá atrás, o vamos a ponerle este que es más largo, lo ponemos acá atrás, ahí, había salido la parte pesa, ahí está, y yo acá tengo otras goma espumas, entonces esta la ponemos acá en la punta, entonces queda protegido los dos extremos, en los costados no necesitamos solamente ocupar el espacio, entonces con unos pedacitos de cartón, ya va a quedar bastante bien cubierto, que lo que va a hacer es que no se mueva al momento de ser trasladado, ahí está, ahí quedó bastante inmovilizado, toda la protección que puedan ponerle nunca está de más, siempre viene bien, ponerle más vale que sobre, y ahí le ponemos eso también para proteger la parte donde está el timón, que lo que voy a hacer va a ser tratar de desenganchar el timón, ahí lo desenganché y lo voy a meter suelto ahí, para que no se quiebre, ahí está, ahora sí, ahora me gusta más, ahora me gusta más, pero bueno acá, esta parte, no necesito gran, hay cosa, hay que meter, alguna, hojita de papel, que, y por acá, ahí está, ahora sí, vamos a completar, este embalaje, con algunos bollitos de papel, para generar volumen, y hacer que, el barco no se mueva, porque si el barco se mueve mucho, nos podemos marear, jajajaja, chistonto, bueno, ahí eso quedó, vamos a meterle una ahí en el costadito, y ya estaría, bueno, una vez, que ya rellenamos todo, vamos a cerrarla, ahí está, ahí queda bien, esta caja, ha sido utilizada muchas veces, entonces tiene un montonazo de cintas, vamos a sacarle, un poquito de estas cintas, para poner las cintas nuevas, esto lo podemos meter, también acá adentro, que se haga bulto, que llene, bueno, ahora sí, vamos, a proceder a cerrarla, y siempre es aconsejable meterle mucha cinta, y me encanta, y me encanta meterle muchísima cinta, ahí está, tratar de no dejar, las aberturas, sin cubrir, más vale, prevenir y curar, ah, 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 Y como les decía, de esta manera, haciendo el miedeito, uno se asegura que no sufra ningún tipo de reclamo a la hora de ser recibido el paquete por el comprador. Otro lugar que me gusta siempre ponerle cinta es todo al borde donde se puede llegar arriba. Y bueno, y colocamos la etiqueta, la parte superior de este sitio de ventas es para el vendedor. Y el resto se ubica acá. Lo que podemos hacer también es forrarla. En este caso la voy a forrar porque la caja está bastante fea. Entonces agarramos una bolsita de consorcio y queda precioso embalado nuestro envío. De esta manera. Estos acá son dos bolsitos. O este uno. Estos son dos bolsitos. Ahí está. Un bolsito hasta para que entra. Y lo que podemos hacer es, acá donde está la punta, reforzarle un poquito más para evitar cualquier daño. Cuanto más protegido entreguemos el artículo, mejor. No perdí la punta de la cinta. Eso ahí va a quedar bien. Y va a proteger mucho más la punta de la cinta. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a probar si entra la bolsa sin cortarla. Creo que no. No, no va a entrar sin cortarla. Así que bueno. Vamos a cortarla. Luego acá tengo una más grande. Ahí está. Esta sí entra. Es una bolsa con suerte más grande. Entonces. Ahí está. Ahí está. Y ahora. Volvemos. El sincerro. Ahí está. Ahí está. Cuanto más cinta, mejor. No sé si alcanzan. Es que apenas se siente ruidito de los accesorios moviéndose. O sea. Quedaron bien, bien sujetos. Y ahora, como les dije antes, vamos a poner la etiqueta. Acá tenemos la venta. Como les había dicho, ya he cantado el número. Esto va a nombre de Gustavo Cabero. Es quien va a recibir este barquito de Playmobil. Y para el que está pensando cómo le gusta poner cintas. Prefiero que quede súper, súper bien embalado. Asegurarme que nadie lo abra. Cuanto más cinta le pongo, más respaldo tengo de que no fue abierta la pieza. Así que bueno. Acá quedó. Ya he embalado el barquito de Playmobil. Y ahora, den el chito al correo a mandarlo. Gustavo, acá está tu barquito de Playmobil. Listo para ser enviado. Ahora ya me voy para el correo. Bueno, si les gustó el video, ya saben. Dejan un like, activan la campanita. Lo comparten en sus redes. Así podemos seguir subiendo la cantidad de suscriptores. Y nos vemos en un próximo video de Adictos al Plástico. Adictos al Plástico.